Meditaciones puritanas. Más remedios contra la ira. Daniel 9.5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Una segunda regla para ayudarnos en contra del enfado y ejercitar la mansedumbre es hacer un acuerdo con Dios a menudo, pero en las fuerzas de Cristo. ¿Por qué no pensar al levantarse en la mañana algo como esto? Hoy quizás suceda algo que provoque mi ira y se lleve el bienestar de la mansedumbre que he disfrutado. Bien, acordaré por medio de la capacidad que Dios me dé, que hoy, sea lo que sea lo que recaiga sobre mí, estaré tranquilo hasta la noche. Resuelvo negarme a mi ira y mi propia voluntad por el día de hoy. Si esto parece ser demasiado tiempo, proponte hacerlo hasta el mediodía. Aunque esto no es algo que mortifique nuestra ira, es algo muy beneficioso para contenerla durante un tiempo. El fuego puede extinguirse si se sofoca durante un tiempo. Si alguien consigue vencerse a sí mismo durante un día, encontrará tanto bienestar ese día que comenzará a pensar, ¿por qué no hacer un acuerdo mañana también? O si sólo lograses vencer durante un día, encontrarías tanto bien que eso te ayudaría mucho a hacerlo otro día más. En tercer lugar, humíllate por los fracasos pasados. Si te resuelves a llevar a cabo un deber y no eres humilde por tus fracasos de antes, no es probable que ganes mucho por tomar la resolución. Tener humildad por los arranques de ira del pasado es un medio especial para eliminarla y calmar el espíritu. A menos que te sientas humilde por lo que has hecho, caerás de nuevo en ello. Esta es una regla que se cumple para otras cosas. Si resuelves corregirte en un particular y no sientes humildad por el pasado, volverás a caer en el pecado. Israel cayó una y otra vez por no humillarse de los errores pasados. Quédate solo y aplica las lágrimas de la humillación para tu ira y tendrás una ayuda especial para el futuro. Traducido de un texto por Jeremiah Burroughs Que el Señor les bendiga.